Tenemos una situación en la que varios municipios presentan alguna situación de falta de pagos, inclusive por algunos años, y que en todos los casos hemos platicado con ellos, a todos ellos les hemos exhortado, haciéndoles ver la necesidad de que se pongan al corriente, primero porque es una obligación, el uso de las aguas nacionales genera un derecho al cual tiene que ser cubierto, pero que su pago además genera también la oportunidad de que ese recurso se reintegre a través del programa de devolución de derechos para que se realicen obras de mejora de los sistemas de agua y drenaje. Adicionalmente tienen el beneficio de que son elegibles para los programas de agua potable, atantarillado y saneamiento, de otra manera no pueden ser ejecutores. Y bueno, ¿cuántos son los municipios que tenemos en esa condición? Pues tenemos aproximadamente cuatro municipios que están en esta situación de retraso. Voy a mencionar algunos que recuerdo de memoria, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Buanas. Tenemos otros municipios que si bien estuvieron regulares al inicio del año, en este momento se han venido rezagando un poco y que son por lo menos otros cinco municipios. No los traigo ahorita en la memoria, pero sí hemos tenido un acercamiento con cada uno de ellos para hacerles ver de los beneficios e inclusive también de la necesidad de que se atienda este compromiso porque en un momento dado se convierte en un crédito fiscal, el cual la Secretaría de Hacienda tendría entonces la posibilidad de reclamar su pago. ¿Cuánto sería el monto? El monto del adeudo es de poco más de cinco millones de pesos. ¿Total ya? Total.